no pero chelada que tenemos aquí subí en la cama bien no lo vas a poner porque ya se cae creo que ahí esta pronto para subir la cama al lado esta si lo viste no tiene uno ah ese lo tiene no tiene no, aquí tiene que tenerlo no tiene este es uno de observacion se puede sentar no, no creo que se pueda sentar ahi esta se queda con el dolor espere, espere tome ah 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 o ah 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 lo tiene que tomar todo porque cuando ya no aguante las ganas de ir al baño y me avisa ya sentía que la botaba ya usted se recuerda que se vayó no se recuerda nada no se recuerda nada no aguantas tarde no es que tendría que echar fuerza pero termina para que le dejan ir al baño la cosa es que se lleva al hospital agárrenme aquí agárrenme aquí ahí está agárrenme es que no todo todo Si no, va a estar aquí toda la tarde y está corriendo el tiempo y sabe que puede tener ella. En cambio, como él y el doctor hace solo, vamos a ir allá porque allá van a ver qué es lo que tiene y internar. Aquí se puede ganar también, pero saben que la situación también está dura ahorita. A base, entonces, ahorita le vamos a hacer que den agua para que le den ganas de orinar y la pasamos en su situación. Sí, pero es mala onda que ni un vaso de agua pasaron aquí. No te dan atención. Ella nos ha contado que hace cinco años nos pegaron del cáncer. De la madre. Estaba con nosotros cuando no fue conmigo, no recuerdo. No. No. Lo único que recuerdo es que le llevamos otra ayuda a tu hijo. Ajá. Cuando la sacamos a los hospitales. Ahí mismo no, pero ya estaba operada allá porque ya cinco años tiene que ir a operada. ¿Vas que sí? Ajá. Sí, sí, del cáncer. Le dijeron que el cáncer vuelve a retoñarles. Para saber. No, ella lo pegaba. ¿Dónde queda la matriz? Ajá. Vaya de lo mío que tenía cáncer en la matriz. Ahí hace poco cuando le daban los cifras no salió. Bueno, le dijeron a ella que era de los riñones. Ahorita que le dijeron que el ultrasonido de atómico completo. Sí, ahí está mostrando. Chino, le enseñaste el papel. Le enseñaste el papel. El papel que yo te di, que te lo di como estaba blanco que traía de los estanzos. Le enseñaron a ella. Porque si no van a hacer ultrasonido, ¿y el ultrasonido de qué le van a hacer? Ah, no. No, yo para leerlo, pero era de China. O sea, ustedes traían algo. Ah, sí, ultrasonido de atómico completo. Ajá. ¿Es ese? Sí, bueno, es ese. Ah, sí, para que si no le puedan hacer otro y no hacer eso. No, ahí toca. ¿No? Sí, de atómico completo se llama todo esto. Sí, todo. Todo. Ajá. Ajá. Pero la cosa que ya tiene que quedar junto de orinazo. Esa es la fuerza. No, yo la fui a ver ayer en la noche. Como todos somos amigos, pues. Porque yo me enteré que estaba mala, pues. Y luego ya la fui a visitar ayer en la noche como estaba. Pero estaba igual. Yo le dije, bueno, todo mundo. ¿Qué le puede hacer uno de, 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 así, sin pistola uno? Solo su juguito. No, su tele hice yo ahí y ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. No. No. Pero buena onda ahí de que me trajeron a usted. Sí, que uno. Sí. Sí, el juez le va a apoyar con la cámara, dijo. Pero ya apoyarlo ya para, para que se quede aquí. Es un mineral. Es carísimo. Es carísimo. Es carísimo. Pero usted no te va a dar mucha receta, pues. No. 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 No, no. No. No, no. Aquí está todo lo de los dos ahí. Sí, ya. No. No. No, no, no. 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 No, no. 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 No sabía tampoco yo, como ella tampoco no dice nada, cuando ella está mala, ella no dice, como ella dice, no los quiero sentir, no sé cómo que me dice nada, pero le dice, por favor, comentame, le dice, no, a ver cómo es mucho hacer, no, y uno le dice, ¿te duele? No, ella misma ha dicho, yo me hago la fuerte mejor, pero como ella no dice nada, yo ese día, como está, yo me regalé, y dijo, y dijo que por qué, yo no aviso, pero como a mí me dijo, no dice nada, yo no puedo llegar y decirle, pero como no me dice nada, ni le puedo preguntar, yo le digo, por qué le voy a preguntar y no le voy a ayudar, en que sea, estoy preguntando, a mí, no me dijo nada, y cuando yo salí, le quedó bien ahí, le dije, se quedó costando, y ahí, cuando yo vine, comenzó con el dolor, no, no lo voy a decir nada, que no me dijo nada, pero Frauen, me dijo, no te llevo bien, no te llevo bien, Chiquito. No, eso es de la fuerte pero en general va avanzando, usted a hacer mando, ¿a cuando van a hacer mas con un duro? Ya pues ahí lo que van a hacer ahorita, o sea, los, en los hospitales de aquí, King, los, en los sino, son, una sensión, es muy, es muy, es muy mala, lo tenés selling, no, ayer, si no te diez dinero, no, no te quedas en un lugar como este Pero, ya que doña lúpe se queda aquí, eso a niñera, yo le dije a doña lúpe y yo le presto, quédese, pero, yo ni para mí te do 이러 komis. y aquí en una historia no me irritó a mí y depende de cuántos días están internadas yo pensaba ahora los 3-4 días dependiendo que lo quedó ahorita cuando salga el tratamiento el doctor les va a explicar que es lo que más o menos y más o menos y eso van a llegar allá en el hospital y ahí le van a explicar cuántos días han internado o qué le van a hacer o la cosa es que si no lo hacen en el hospital es que ayer quizás te cuesta si ese era nos llevó a la fregada nosotros ayer nos llevó a que no sea el favor de pasar adelante que viene bien y le dijeron pues mira esta fría le midieron la presión y todo yo creo que si le midieron la presión los signos vitales se lo midieron si si compañero 3 estaba normal todo el tiempo que bien fiesta si aparezca te llamas ya porque quizás te iguales a todos se desmayó desde aquí y ahí se desmayó y no mira yo ya no la voy a la tirada porque como ella ya no se agarraba mirad que yo y se me soltó pero el lorazal ahí estaba dur Bueno, yo no sé nada de esto, así que yo de shooter no aquí, por fin, saber como voy a llamar, porque es mi amiga. ¿Sale acompañado de tu amigo? Si, porque somos cuantos, ella cuando es así, no me dejaba mentir la china, cuando me dice ver a Miguel, no está su cena, yo a veces no he tenido, pero ni para comer, que sea un huevito de ahí, comemos, comer. Sí, 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 sí. O sea, ahí se dice que uno así como menos se puede poder con el apoyo, así por ejemplo estar aquí y compañía, pues uno sabe que también está uno sin nada, con dinero, pues. Si tuviera alguna la posibilidad, sí, diría, mismo. Yo que le dijera a la verdad, yo tenía que ir a pecarle bajar, que eso es su día, pero no se puede bajar, como se debe echarle la mano, pues. Sí, yo me comentaba ahorita aquí en un video, porque es una persona que quisiera que apoyen en el último, ya que ya terminé, ya se conocía bastante. No, yo, pura persona va a decir que de esto, y no topeerlo, entonces yo, yo lo estoy acompañando a ella, porque sin amistad no tengo nada que ver, ni con el canal ni nada, simplemente yo estoy aquí estudiándola como amistad, amigos que soy. Porque ponerle que un día llegue con ella, le conté unas cosas, y todo, no, 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 no. Ahí estamos nosotros que mañana pues lleva su tomatillo, con su morita así, su padre. Tomamos, empezamos a machucar uno, entramos, ahí es lo bonito de ella. Se gana la voluntad. Se gana, así es. Entonces, como le digo yo ahorita, ahí sí que uno quisiera pegar la mar, pero... Digo yo, pues nomás ahí con su botita de agua, pues sí. Así que tampoco ella nos va a dejar morir, tampoco nos va a sacar ahí. La cuestión ahí de doña Lupe, que como ahí se hiera, se pone todo chico. Yo ya me resbalaba, te lo digo, ya me resbalaba. Yo también me caí cuando fui para atrás, como no vi que había... ¿Vos decías que ibas aquí adelante conmigo o no? Yo venía grabando enfrente, yo no estaba viendo para atrás ni porque iba a ver así, ve. Ajá. Que venía con vos y los demás. El que venía aquí adelante, ¿quién era? El cambiado, creo yo. El cambiado, creo yo. Yo le dije a mí, ya, dale, porque yo ya no aguanto. Esa vuelta ahí donde estaba el carro y ya, no, porque es lo que pasa, coño. Yo tenía que hacer cerrillero cuando traían... ¿Hm? Cerrillero cuando traían... Las personas de río no sabían que era el gran... No, lo que pasa es que aquí sentía yo en la columna que está toda volada. Ajá, sí. Que ya no lo tengo que entender, pero el más inerciado. Pero no se duerma, doña Lupe. No se duerma.